Bienvenidos a un nuevo video de Pacayitas 502 GT. En esta oportunidad vamos a visitar a una familia de escasos recursos. En conjunto con el equipo de Pacayitas hicimos una colaboración y recolectamos algunos víveres. Que es esta bolsa que ven acá. En este momento la llevamos porque nos enteramos que es una familia muy necesitada y vamos a platicar con ella que es lo que más le hace falta, que es lo que más necesita. Entonces acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! Se llama Doña Miriam y en este momento vamos a entrar a la casa para poder platicar con ella y que ella nos comente lo que necesita y así transmitirles a ustedes lo que está viviendo esta familia. ¡Vamos! ¡Hola! Hola, ¿está tu mami? Sí ¿La puedes llamar? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Este, no sé si podríamos pasar Sí No, vamos a ver cómo pasamos acá Sí, vamos a tratar de pasarnos ¿Aquí? Permiso ¿Y qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Con solo Con solo, poder uno abrir sus ojos en la mañana Uno está gracias a Dios Aunque pobres, pero con vida Y estamos con salud Una bendita gracia de Dios Sí, me imagino ¿Y cómo le ha ido en esta cuarentena? Con la situación que estamos viviendo Pues bendito sea Dios Pues bendito sea Dios Ahí con la ayuda de los primeros de la buena persona que nos ha traído Sí, pero sí ha tenido personas que le han venido a colaborar Sí, por la gracia de Dios Una motita y ahí No lo me ha dejado No sé, ahí nos han venido a dejar Sí, me imagino, doña Miriam ¿Y ellos son sus nietos? Sí, son tres nietos y los dos niños Ah, ¿y ella qué edad tiene? Ella tiene año y medio ¿Año y medio? ¿Cómo se llama? Bailey Mabel Bailey Mabel Ajá Tan linda ¿Y él? ¿El nene? Él es Anthony Anthony, ven, saluda a la cámara Deschiviado Ah, bueno, entonces, ¿y cuántos integrantes son de sus familias? Pues, somos siete con mi hija Siete con su hija Sí, sí ¿Y qué les ha estado haciendo falta a ustedes? No tienen trabajo, me imagino No, la verdad que no, porque como Si ustedes se dan cuenta cuando Estaban viniendo aquí a los turistas Ella iba, no de guía, por el dinero, solo de acompañante Ajá Y ahí va, me dijo ella, mamá, ¿qué vamos a hacer ahora? Para que ella no, ya no trabaja Que ella no sea algo Y no sea algo para, para los niños Pero como le digo yo Mira, mija, hay que agarrarnos de la mano de Dios Y estamos agarrados de la mano de Dios Y Dios no nos va a agarrar Y yo sí, como le digo yo, verdad Gracias a Dios Aquella vez cuando no teníamos nada Ni qué comer para los niños Dios, verdad Me envió a su papá Y me fuera Ayudar, ¿no? Con alma, verdad Y gracias a Dios Pues ahí hemos ido pasando, la verdad Con lo que la gente Gracias a Dios nos ha ayudado Bueno, esta es la realidad Que están viviendo varias familias Acá en esta comunidad Acá está el volcán de Pacaya Varias familias de acá Sobreviven del turismo Ahora tenemos Aproximadamente cuatro meses De que no nos visita ningún turismo Por el caso de la pandemia Del COVID-19 Es por eso que varias familias Se han quedado desempleadas Y necesitadas de una mano colaboradora Que les brinde Que les apoye En estas necesidades Por eso que nosotros Como grupo Como equipo Venimos hoy A traerles este aporte No es mucho Pero sé que con el tiempo Y con las personas de buen corazón Que nos están viendo en este momento Nos van a ayudar Para seguir apoyando Es poco lo que le traemos Pero espero que le ayude mucho Y muchas gracias Por su tiempo Le agradecemos bastante Y en otra próxima oportunidad La escucharé Ahora solo quiero que Nos brinde unas palabras Hacia la cámara Y que pediría usted A los que nos van a ver En este video Que es lo que les venía Pues primeramente A los que me están viendo Que Dios me los venía Y les pido En el nombre de Jesús Que si pudieran Como Que pudieran Verdad Ayudarnos Como que Dios Le dio En el nombre de Jesús Que nos Ayudaran Vaya que hay niños Que ellos solo piden Y no No están viendo Si hay o no hay Verdad Ellos dicen Yo quiero la comida Pero si no hay Igual Pues uno Da tristeza Al saber Que uno no No tiene Para darles Entonces Yo les pido Verdad En el nombre de Jesús Que si tuvieran Facilidades Como ayudarnos Que nos Ayudaran Con lo que Dios Les ponga En su corazón Solamente Que Dios Les bendiga Bueno Muchas gracias Doña Miriam Entonces Las iremos Visitando En una próxima Oportunidad Muchas gracias Gracias Gracias